La Caja Nacional de Salud especialmente está un desastre, pero no es solamente de hoy por hoy. Desde hace rato, desde posiblemente es desde cuando el gobierno elige al gerente de la caja. El problema que en la caja cadecemos del medicamento, falta de médicos, ellos dicen que hay, hay. Pero cuando vamos a consultar en las farmacias no existe y nos dicen vayan con trache, les van a devolver. Y las devoluciones, discúlpame con el respeto, el día del pico nos van a devolver porque hay mucha gente que ha gastado bastante y nunca les han devuelto. Tarda un año, dos años tarde, entonces uno se aburre hasta que ya muere absolutamente. Vamos a ver, depende de la reunión mañana qué dice el gerente, si va a cumplir el gerente. Bueno, después tenemos un empleado nacional de la confederación posiblemente de todas estas cosas para hacer una evaluación y para tomar las medidas correspondientes.